Renovación de contrato de becas para estudiantes de Encarnación, Cambretá, Capitán Miranda y San Juan del Paraná en el Paseo del Tereré de la Gobernación de Itapúa. Se trata de jóvenes que van a estar renovando la firma de contratos sobre sus becas. Sí, así mismo es realmente algo atípico que venimos a hacer, sobre todo es por las indicaciones del gobernador Juan Alberto Esmalgo que nos pidió y nos organizó de una forma donde que se mantenga la emergencia sanitaria, para no aglomerar a ningún joven, para tomar todas las medidas correspondientes, para que los jóvenes vengan tranquilos y que sea en un aire abierto, para que circule el aire que es donde leemos que es lo mejor. Vimos que se organizaron incluso por turnos también. Así mismo, justamente te quería comentar que ahora, por ejemplo, ya le va a empezar a tocar el segundo grupo. Organizamos dos grupos para que no vengan a agruparse, aglomerarse. La idea es dar un buen servicio y mantener la parte salubre. Entonces, ahora ya culminamos el primer grupo. En tres instantes van a estar llegando ya el segundo grupo de forma ordenada, porque cada uno tiene un horario específico. Y hoy en día es Encarnación, Cambureta, San Juan del Paraná y Capitán Miranda. Son los distritos convocados hoy en la gobernación de Itapúa. Cabe recalcar que el gobernador nos encomendó que los becados sean 100% renovados, por eso no estamos yendo a los distritos. Desde ayer ya empezamos este trabajo arduo que es visitar a cada distrito, para que los jóvenes no pierdan, y más que nada, por esta situación que realmente está costando. Y es una ayuda económica que hoy en día es bastante importante. ¿Es para los universitarios en este caso? Y de repente tienen que estar atentos nomás a sus grupos, a su whatsapp, que por ahí se van a contactar. Así mismo, este ya a cada uno de los que van a ser renovados, porque hay confusiones que piensan que es por primera vez. No, esta es la renovación, aún por primera vez no tenemos la lista seleccionada, aún no nos mandaron la Secretaría Nacional, pero es renovación. Cada uno se le contacta al grupo de juventud, se estuvo escribiendo a su whatsapp, a su correo electrónico, y si no hay respuesta inclusive le estamos llamando, ¿verdad? Para que en serio estamos queriendo que 100% se renueve y que ninguno pierda sus contratos. Estamos viendo la forma de esos becados que no están dentro del departamento Itapúa. Ante cualquier consulta o duda pueden comunicarse al 0-985-557-165.